Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Tizikai y hoy vamos a hablar del manga Jimeno-chan Nikoi Wamada Hayai. Este manga del que les quiero hablar hoy es uno que si bien no creo poder considerarlo viejo, ya tiene un tiempo desde que era publicado, pues emitió entre el 2018 al 2021, contando al finalizar con un total de 64 capítulos sin contar los extras, en mi caso lo leí recientemente y solo puedo decirles que me encantó, tanto que antes de llegar al capítulo número 10 ya tenía decidido que quería regresar a subir videos a Tizikai con un video que hablase de esta serie. En términos generales es una comedia romántica escolar bastante tierna, pues se centra en Jimeno Ikawa, una joven de cuarto grado de primaria que se siente atraída por su compañero de clases Doumoto Ouji, aunque por supuesto el problema está en que lamentablemente por alguna u otra razón, ella a pesar de que lo intenta no puede transmitirle bien sus sentimientos. Algo que encuentro bastante lógico, pues si nos ponemos a pensar bien, a esa edad es más o menos cuando las mujeres empiezan a interesarse normalmente un poco más en los chicos, pero como sabemos también ocurre que las chicas se desarrollan un poco antes, lo que causa que los niños de esas edades no siempre piensen en las mismas cosas que sus compañeras y nos da ese efecto de que los varones parezcan algo lentos para captar los sentimientos, situación que se representa bastante bien en este manga. Como por ejemplo en el capítulo número 1, cuando Jimeno cita a Ouji detrás del gimnasio al terminar las clases, pero él no entiende la razón detrás de esto, y se preocupa pues recuerda los momentos en los que Jimeno los retó a él o a sus compañeros para que se comporten durante la clase, pues ella es una alumna aplicada, y esa actitud de él la considera algo aterradora, lo que genera un malentendido en donde él piensa que fue citado para ser reprendido por algo, y llegó al lugar usando su mochila y una olla como chaleco y casco respectivamente, para protegerse en caso de ser golpeado. Y durante toda la serie esto es así, un típico slice of life de esta adorable pareja de niños y como la joven intenta demostrar su interés de diversas formas sin éxito alguno en la mayoría de ocasiones, aunque por supuesto también hay pequeños avances en su relación, como uno de los más tiernos que recuerdo en este momento, que sucede también en uno de los primeros capítulos, cuando Jimeno por querer hacerse la adulta, termina recibiendo los guisantes de la comida de todos sus compañeros ya que dijo que los comía aunque en realidad no le gustaban, pero el único que se da cuenta de esto es Doumoto, y menciona que él también los come para que ella no tenga que comerlos todos sola, a pesar de que él tampoco los quería. En definitiva es un manga muy recomendado, y del que quizás hable alguna que otra vez más en el canal si el video es bastante apoyado, pues aunque es algo simple creo que eso es en mayor medida su encanto, después de todo los protagonistas son niños, y la mentalidad de la mayoría cuando éramos niños también era simple, algo que como ya mencioné la historia representa muy bien, pues constantemente da la sensación de que Jimeno u Ouji podrías haber sido vos de pequeño con tu primer amor. Por otro lado como pudieron ver esta vez intenté no dar demasiados spoilers del manga y solo mencioné dos momentos y de los primeros capítulos, pues más que nada quería que esto sea una especie de recomendación para que ustedes lean y disfruten la historia por su cuenta, mientras que si les gusta la idea quizás en el futuro haga algún que otro video tratando más a fondo ciertos momentos del manga, pero para eso tengo que saber si quieren o no más contenido de esta serie, así que déjenme sus respuestas en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y le den el like, mientras que si quieren apoyarme aún más les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente, así que ahora sí sin más que decir, hasta el próximo video.